Este es el inicio de la purga anual Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas Todos los servicios de emergencias quedarán suspendidos El gobierno les da las gracias por su participación En guerra Traiste vaselina Porque hoy te lo meto ¿Te gustó? Atentos todos Afinen sus oídos Abran bien sus ojos Porque regresó Lo que todos estaban esperando ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! 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 Display El macro espectáculo Deslumbrante Impactante E impresionante En la preferencia de todos ustedes ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Aquí está Repartiendo nalgadas Y desequilibrando Ajajajaja 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 Ajajajajaja El DJ que los pone de cabeza En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar El duoco DJ Jefferson Meen Jefferson ¿Qué person me? ¡Aquí no! No sea el gala The Manager The Manager Sentinela Display 100% libre de chismes y habladuría Si quieres contigo Ven conmigo Permite mostrarte el mundo Este momento es nuestro Para compartirlo Y este sentimiento No se puede comparar Cuando miramos para la música De la noche, de la noche, de la noche Hoy vengo a aplastarte como una cucaracha ¡Feliz convocorrer! ¡Que vengo más en Alice Conию! Ya leoo luego You gotta get it, so we can kick it You gotta get it, before we can kick it You gotta get it, so we can kick it Send mis dinero, display Massacrani, massacrani A los que dicen ser, mis rivales Mis rivales, mis rivales Oh, 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 basura Producciones Richard Coa Memes Mix, tu página mil tequera No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Frente a mi no eres nada, sapobocom ¿Les duela o les guste? Esto es, esto es, sentinela Te tienes hastiado y cansado de siempre lo mismo Mediocre, mamagüevo, no tienes vida Uff, para que vean rostro Pídeme disculpas por no poder hacerlo como yo Atentamente Sentinela No te da pena sacar ese gallo a la calle, payaso Las sabandijas de hoy en día Quieren tratar de ser como nosotros Les recomiendo que se dediquen a otra cosa Porque para esto, ustedes no nacieron José Alcalá El creador y propietario de esta pequeña maquinaria Sentinela 100% libre de chismes y habladuría Disoteando y destruyendo a cada uno de nuestros mediocres oponentes Te has ganado el premio como el venao de oro No es un juego, es una realidad que todos deben tener Sentinela Displine 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 Bien, soy Javier Encarnación Montero En la República Dominicana Estoy escuchando una música y me está encantando Ponte esa, mi hermano, goce Ponte esa, mi hermano, goce Néstor G. Presentamos una y otra vez a DJ Hernández Desde Santa Clara, Estadón Suárez, Pecerros Más fino, sentinela, sonando en la mano Porque nosotros no jugamos, no perdonamos Estamos en guerra Así que aprieta Sentinela Display Así sonamos en guerra, sonamos duro Con la intención de darle la madre a nuestros oponentes The Music DJ Inversiones Inversiones Producciones Gustavo Music Inversiones Sentinela 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 Tres eat slomo No quiero hablar, no quiero hablar, solo mis pensamientos, mi mente va a ir a lugares oscuros. Me siento en paz, quiero sentir tranquilo, quiero sentir segura, estar sola no me asustan. Todo a su mezcla son de puro cívico y callejero. Sentinela. Sentinela. Display. Producciones, José Guillén. Star Music. Sentinela. Display. Imponiendo respeto. 1 Gracias por ver el video.